En delicado estado de salud permanece la joven de 15 años accidentada en la vía entre los municipios de La Unión y La Ceja, oriente de Antioquia, mientras practicaba Gravity Bike. Las autoridades hacen un llamado a los jóvenes para que tomen conciencia con esta práctica. Este es el joven que perdió la vida en la tarde de este miércoles en la vía La Unión-La Ceja, mientras practicaba sin ningún tipo de protección el Gravity Bike. Se trata de un deporte autorizado y reglamentado en muchas partes del mundo, pero con las debidas medidas de seguridad. En La Ceja, a través del acto administrativo 0051 del año 2018, se decretó la prohibición de la circulación de las bicicletas modificadas y así evitar este tipo de accidentes. Realizan constantes operativos tratando de minimizar el riesgo que tienen estos muchachos cuando están realizando la práctica de Gravity Bike, que es una práctica absolutamente peligrosa. Hemos realizado muchas campañas de prevención, hemos sido contundentes en aplicar el decreto de la Alcaldía de La Ceja para inmovilizar todas las bicicletas que sean modificadas. Desde la Federación Colombiana de Ciclismo hacen un llamado a estos jóvenes para que utilicen sus bicicletas de una forma segura y legal. Afirman que el Gravity Bike lo único que genera es peligro, dolor y muerte. Invitamos a estos muchachos que les gusta la adrenalina a practicar deportes que están debidamente reglamentados, respaldados por una Federación Colombiana de Ciclismo. Según información entregada desde la Alcaldía de La Ceja, una mujer que se movilizaba en la misma bicicleta con el joven quien murió realizando Gravity Bike, se encuentra en la clínica San Juan de Dios estable y consciente, con varias fracturas en la cara y en una vértebra dorsal. Esta última requiere cirugía prioritaria. ¡Gracias!